¡Malacia! No te pueden detener por usar pantalón de tiro largo Hablando, protestando en el asalto Si no hay justicia, no habrá paz, maldad, malacia Poder sobre poder, hambre, libres, planes, trucos, dones, doctores Locos, blancos, negros, yo no miento, o lo siento Bad boy, comunidad, yeah, física, mística Doy las gracias porque esto avanza, este es mi punto El plan no es tuyo porque yo lo construyo Hay murmullos de los chicos del comienzo Y yo he llevado tiempo en esto Y mi vida ha adelantado que comienza un nuevo día No podrán echar para atrás nuestras ideas que son emblemas ¡Fuerza! ¡Take this up, baby! Si no eres pedo, para ti no hablaras pedo Si no eres pedo, para ti no hablaras pedo Si no eres pedo, para ti no hablaras pedo Nadie te puede detener porque sí Nadie te puede detener porque sí Nadie te puede detener porque sí, porque sí ¡Fuerza! 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 A lo mejor no te ascurriste de lo que ya oíste De alguien desde aquí está limitado Cerebilmente censurado, sancionado, rechazado Por la gente que dice que los jóvenes necesitan un escarmiento Como los colegios del siglo pasado Golpeados con un palo Malo es el mundo Y nuestro deber es decir sin fingir nuestro problema Que es de la juventud que con mi grito se revela Se revela, se revela, se revela, se revela, se revela, se revela ¡Fuerza! Si la justicia no propone Bueno, ahora hablo de la nueva ley de protección no está gay Tus derechos son de callarse para no culparse Que tienen que avisar a tu familia que estás en una comisaría O si necesitas un abogado Por si acaso has hecho algo mal obrado Y si no tienes el derecho, exígelo Trabalo en tu pecho, esta la versión real de los hechos Y para que nunca te pase esta cuestión Porta siempre algo de identificación, man Yeah, como dije, nada más que decir Si no hay respeto Para ti no habrá respeto para mí Si no hay respeto para ti no habrá respeto para mí Si no hay respeto para ti no habrá respeto para mí Nadie te puede detener porque sí 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 Poder sobre poder 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 M A L A S I A SOG FRO Show SoG FRO Show SoG FRO, 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 FRO Yo hace gracia